Dj'NL produciendo ¿Qué es lo que? Mángalo, mangio, que lo que? Mángalo, mangue, lo que, mangalo, mangue, lo que? Mángalo, mangue, lo que? Mángalo, tú que ya yo me maqué. ¿Qué es lo que? Mángalo, mangue, lo que? Mángalo, mangue, lo que? Mángalo, mangue, lo que? Mangue, lo que una vaina de los dominicanos, Lo decimos en Curem, problemi pa' curano Que lo que? Mángalo, que lo que? Mángalo, que lo que? Mángalo Que lo que? Mángalo, que lo que? Mángalo, que lo que? Mángalo Si te vas muertar la pura, te digo que lo que? Si te vas a dar problema, te digo que lo que? Si me gusta tu mujer, te digo que lo que? Y si me voy a quitar, me quité No tenía nada que hacer y me salieron que lo que? y no perdí tiempo y a mi mit Tre lo grabé Esto suena tan bacano que ella me pica la mano y pa'l colmo Ya lo están copiando lo haitiano Pal colmo, ya lo están copiando lo haitiano Ya lo están copiando lo haitiano Pal colmo, ya lo están copiando lo haitiano Ya lo están copiando lo haitiano Esto suena tan bacano chambo copiando lo haitiano Colon, cannucano solle, que lo que? Mángalo Que lo que! Que lo que1 Que lo que1 Que lo que1 Que lo que 3 Que lo que1 Si te mas mocha la pura Te digo que lo que6 Si te voy a dar problema Te digo que lo que6 Si me gusta tu mujer Te digo que lo que6 Y si me voy a quitar Que lo que me quite Esto suena tan bacano Cano copiンド-vaiteano Que lo que1 Que lo que, Mangaló, que lo que, Mangaló, que lo que, Mangaló, tú que ya yo me marie. Que lo que, Mangaló, 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 tú que ya yo me marie. Ya, que lo que, Mangaló, André, la melodía urbana, en la batigua musical, chapeando récord, Michael Meléndez, mi asesor de imagen, Chulo 40 y el Ranky, Pedro Corrientes, DJ Los Independientes, Luigi Faye, Bing Brown. Que lo que, Mangaló, Mangaló, que, Mangaló, Mangaló, que, Mangaló, Manga, Mangaturrana, que ya yo la mangue.